Esa bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto Y los Mejías en Vega Baja Que gocen Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba tan presente Aquí lo canto mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, 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 bomba